Misterio y muchas hipótesis en torno a la desaparición de un trabajador de una floristería en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Donde se dan los hechos es parte de, nos informan que es parte de Bogotá. Yoserson Fabián Cáceres, de 28 años de edad, desapareció en la noche del pasado 2 de noviembre, cuando caminaba entre los límites de las dos ciudades. Él llegó a la casa, sube un rato, comió y todo, y volvió a salir, fue cuando salió con el vecino. Desde esa noche, la familia y amigos de Jefferson comenzaron su búsqueda. A punta de linternas y pitos ya completan tres noches recorriendo la parte alta de Soacha y Ciudad Bolívar, buscando alguna pista de su paradero. Toda la santa noche en vela, sin vela, no he tenido tranquilidad alguna. Pero ayer, pues ayer no me fui por allá, soy de la fiscalía ni nada, porque pues estaba por ahí dando vueltas, buscándolo, todo por donde nos dicen, que lo vieron aquí, que lo vieron allí. Todo el mundo habla. Un video de seguridad que la familia obtuvo y que ya está en manos de las autoridades es pieza clave en la investigación. Le podría dar un giro a lo que hasta ahora es un caso de desaparición. No pasaba ni media hora cuando llega el muchacho. Madre, madre, le tengo malas noticias. ¿Yo qué pasó? Me dice, pues pasó algo que no tenía que pasar, cogieron a su hijo. ¿Cómo así que pasó? Entonces me dice, sí, lo cogieron y se lo llevaron, un hombre armado se lo llevó y yo me alcancé a volar. En el video se observa como Jefferson es interceptado por un sujeto, quien lo agarra por el cuello y se lo lleva a un rumbo desconocido. Yo salí rápido a caminar por donde se supone que lo hayan cogido. Caminé por ahí un rato y todo, me encontré a unos uniformados y ellos me acompañaron. Estuvieron un poco conmigo, pero entonces ellos tampoco me pusieron en el instante atención, que porque no les pertenecía el caso a ellos. Dicen las autoridades que no se puede configurar como un secuestro, puesto que la familia no ha recibido ninguna llamada o amenaza con algún tipo de exigencia. Y así lo confirma la mamá de Jefferson. Mi hijo es un muchacho, no, porque yo sea la mamá de ese muchacho que él no se mete con nadie. Él es diciéndolo así, eres muy cobarde para andar en peleas. Él no tiene vicios. La familia, en medio de la consternación y el desespero, acude a la solidaridad de la comunidad para que brinden algún tipo de información y se comuniquen a la línea 165 del GAULA o al número 319-258-1861. El fijao del GAULA El fijao del GAULA El fijao del GAULA El fijao del GAULA El teléfono Las Prazeiro El